Muchos me preguntan por el tema de Marcelo Saraiva, que qué está pasando con el jugador, bueno pues mis amigos aquí les traemos buenas noticias y es que Marcelo Saraiva ya está entrenando con el antiguo Guatemala en pretemporada, incluso se espera que después de varios meses de adaptación ya por fin pueda ser uno de los revulsivos o incluso titulares y así lo ve el técnico para el cuadro antigüeño, recordemos que el cuadro antigüeño se está reforzando grandemente en el medio campo así que mis amigos le deseamos todo lo mejor a Marcelo y ojalá que esta sea la buena temporada para él